Ahora vamos a recordar esos temas de la salsa erótica Haciéndote recordar tus mejores momentos Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos ¡Suéltale! DJ, Mickey Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeina en recordarte Colocándote merma tras merma Como tiene que ser Nadie como tú Siente mi mirada y abrierte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo My display De este coche Caracas El estanque No hay manera Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo ¡Lánzate otra! Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú, tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú ¡Uf! Mi amiga sincera eres tú Yo, yo Tu amigo de verdad es eso Y yo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante 100% talento nacional DJ Miki A muchos lugares Puedes ser Este hombre es tu sincero amigo 100% 100% talento nacional DJ Miki Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante Aquí está Aquí está Aquí está Puedes conocer Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante Aquí está Puedes conocer A muchos lugares Puedes conocer A muchas personas Pero yo estaré Y te lo presente Por donde tú vayas Y con quien estés Nadie te amará Tan intensamente Nadie borrará Tus noches conmigo Nadie saciará Tu fuego es contigo Y desearás Que yo esté contigo Compárame 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 Y tú verás Compárame Compárame Que volverás Compárame Ya lo verás Compárame Quisiera poder Detener el tiempo Compárame Que volverás Compárame Ya lo verás Compárame Quisiera poder No soporto No soporto perderte Nadie más Nadie más Nadie más Te amará Como lo hice yo Si puedes Si puedes compararme Si puedes compararme Yo seré el vencedor Compárame Que volverás Compárame Pero aunque Pero aunque Quisiera No puedo No puedo Borrar Lo que siento Ni detener El tiempo Ni Volviendo A nacer Dejaré De quererte No me Castigues Más No soporto Perderte Nadie más Te amará Como lo hice yo Si puedes Compararme Yo seré el vencedor Compárame Yo seré el vencedor Gracias.